La candidata opositora a la presidencia de México, Xochitl Galvez, anunció el lunes que presentará impugnaciones contra los comicios que perdió el domingo ante la oficialista de izquierda Claudia Sheinbaum. En un extenso mensaje en la red social X, Galvez afirmó que se enfrentó a una competencia desigual contra todo el aparato del Estado dedicado a favorecer a su candidata. Agregó que presentará las impugnaciones que lo prueban. No obstante, Galvez reiteró que reconoce su derrota y confía en el recuento de las autoridades electorales. Con un recuento del 90% de los votos, según la plataforma del Instituto Nacional Electoral, Sheinbaum, de 61 años, tenía 59% de los sufragios, 30 puntos por encima de Galvez, segunda en la elección. Toda inconformidad en los comicios debe ser dirimida ante entes electorales, siendo el Tribunal Federal especializado en la materia la última instancia que califica la validez de las elecciones. Galvez no detalló, sin embargo, si estas impugnaciones de la oposición se centrarán en la elección presidencial o si se extenderán al voto para el Congreso bicameral y puestos locales, en los que también arrasó el oficialista Morena y sus aliados.